A ver, ¿cómo deciste? Estoy también en negocio de ambientalista. 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 Sí, ambiento las listas de éxito, las listas de espera. Bueno, eso lo hacía yo desde Cuba. Yo ambiento ahí, fumo tremendo ambiente en las listas. Ambiente de lista. Y las fiestas también las ambiento. A mí me gusta mucho. Pero bueno, otro negocio donde estoy es una agencia que tengo, una agencia de negocio. Sí. Una agencia de negocio. Una agencia procesa, es un empresario. Sí, sí, pero es solamente yo para ayudar a los pequeños negocios que están creciendo en estos momentos, donde muchos negocios se han quedado. Esta empresa, Soluciona tu problema here, se llama Soluciona tu problema here. Cualquier tipo de problema que tú tengas en el barrio litigio con un vecino, un inquilino que no te quiera pagar la renta. Tengo un piquete de abogados, vamos a llamarle así. Abogados que tienen, ellos te... Esos los puedes localizar al 307-35-3529. Ponme la foto ahí de los amigos míos, abogados. Yo te reconozco los problemas que tú tengas. Ahí esos compañeros te pueden resolver todos los problemas que tú tengas con un vecino que tengas problemas, que no te quiera... Ellos me han dicho, abogados, los puedes localizar al número que te dije. ¿Son los abogados? Sí, son abogados, gente tranquila, gente que convenza mucho y te hacen entender, y le hacen entender con el que tú tengas un litigio que ya, que se acabó el problema contigo. ¿Va bien abogados? No, 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 yo te digo verdad. Y la gente me decía, abogados, porque te vas a quedar a vivir en Miami todo el tiempo, no te vas a mudar en la Florida, otro estado. Y yo, no, si yo estoy en un estado, he estado en un estado de embriaguez y muchas veces, pero ya, no voy a tomar más. Espérate un momentito, que me está llamando un pequeño, un momentito. Dime. Sí, mi niña, espérate, que el tuyo va a salir ahora, tranquila, no te preocupes, que esto es poquito a poco. Sí, yo lo voy a decir. Sí, no te preocupes. Aguaje. Dale. Y yo le diría, pues... Aguaje. Se decía mi padre que lo mío es ayudar a las personas, y yo, vaya, yo digo los números para que los llamen, pero yo no me busco ni un centavo. A las personas que están interesadas, con todo este tipo de... Aguaje. Me pueden localizar a mí. Déjeme explicarles algo. Sí. Usted lo que me está cogiendo el programa es para hacer promoción. No, 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 que va. Me acabo de dar cuenta que usted lo que está utilizando es el programa para, como no, y no pagar la promoción. No, chico, no, espérate, porque hay una amiga mía que hace que y ella está haciendo que, que la pueden llamar a 308... Ya, ni uno más. Ni uno más que lo que me está haciendo es tomándome el programa para meter los anunciantes y además sin pagar un medio. ¿Y quiere que le diga algo? No.